Los recursos del sistema general de participación determinados para cada uno de los departamentos hoy son insuficientes ante la llegada masiva de estas personas. El Plan Fronteras, no solamente sea para los departamentos fronterizos, sino que en departamentos como por ejemplo Atlántico y Bolívar, donde hay gran presencia venezolano y colombos venezolanos, podamos acceder también a los recursos que están planteados en el Plan Fronteras. Demostramos que nosotros nos hemos gastado en estos últimos meses más de 2.700 millones de pesos atendiendo gente de Venezuela y que realmente eso nos afecta el resto de la atención. La gran mayoría viene a comprar víveres, precisamente el tema de la escasez alimentaria en ese país, en Venezuela, pues está haciendo que el venezolano venga a nuestro país, compre sus productos básicos y se regrese. Estamos hablando que de esta cifra ya tenemos más de 750 mil registrados. Gracias por ver el video.